Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a la actualidad local en PTV Noticias. Titulares y empezamos. La ciudad de Linares ha registrado 122 nuevos contagios por COVID-19 desde el pasado jueves. Además, la tasa de incidencia se ha situado en los 446,4 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La Cámara de Comercio se incorpora como nuevo patrono de la Fundación Estrategias. A través de una iniciativa de la Asociación de Vecinos Los Arrayanes, la solidaridad con los afectados por el Volcán de La Palma partía hoy en un camión desde Linares hasta el puerto de Cádiz para atender las necesidades de niños y niñas que lo han perdido todo. 150 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad compondrán el dispositivo especial del 5 de enero en Linares. Desde el pasado jueves, Linares ha registrado 122 nuevos contagios por COVID-19. Además, la tasa de incidencia se ha situado en los 446,4 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que sitúa a la ciudad en riesgo alto. La cifra de fallecidos sigue intacta y se mantiene en los 160 desde el inicio de la pandemia. Pero siguen subiendo los contagios de manera alarmante, 122 positivos más desde el pasado jueves, según ha informado la Consejería de Salud y Familias, por lo que la cifra total de contabilizados por pruebas diagnósticas activas alcanza los 7.227. La tasa de los últimos 14 días sigue al alza y se sitúa en los 446,4 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a Linares en riesgo alto. En cuanto a las personas que se han recuperado desde marzo de 2020, son 6.849, 29 más desde hace cuatro días. A día de hoy son 296 los casos activos en Linares, 93 más desde el jueves. Hoy se ha abierto la agenda autocita para terceras dosis a personas de 58 y 59 años de edad, nacidas en 1963 y 1962, aunque para muchas personas ha sido imposible conseguirla. Andalucía cumple el primer año desde el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 con 15,2 millones de dosis inoculadas y el 81,8% de personas con pauta completa. Desde el 27 de diciembre de 2020, cuando arrancó la vacunación en residencias de mayores de toda Andalucía y en centros sanitarios a personal de primera línea, han sido 12 meses donde se ha ido completando la estrategia de vacunar a toda la población, incluida los niños. Inicialmente, la estrategia contemplaba una vacunación de la población más vulnerable o expuesta al virus, siguiendo por trabajadores esenciales, hasta llegar a la organización de la vacunación por edad. Así, el 28 de abril se abrió la posibilidad de que fuesen las propias personas interesadas en vacunarse las que pudieran pedir su cita para la primera dosis de la vacuna directamente en ClickSalud, en el teléfono de Salud Responde o en su centro de salud. Desde el 28 de abril, se han registrado 14.610.071 gestiones para citas de vacunación COVID, de las que 3.323.000 han sido hechas por canales telemáticos, lo que supone el 22,74% del total. En el último mes, el porcentaje de gestiones telemáticas ha subido al 37,4%. Precisamente hoy se ha abierto la agenda de autocita para la tercera dosis de ARN mensajero a personas de 58 y 59 años, es decir, a los nacidos en los años 1963 y 1962, aunque en muchos casos ha sido imposible conseguirla, ya que en algunos centros de salud no la proporcionan aún. En la aplicación ClickSalud informan sobre que no hay citas disponibles en el centro de salud o el teléfono de Salud Responde está ocupado continuamente. En cuanto a la población mayor de 60 años, el 78,1% ya ha recibido la dosis de refuerzo y esta semana se superará el 80% cumpliendo el objetivo mínimo marcado. Progresivamente seguirá bajando los tramos de edad para poner esta dosis de refuerzo a todos los mayores de 40 años, tras haberla recibido ya el personal sanitario y sociosanitario y estar en proceso el refuerzo de quienes recibieron AstraZeneca o Janssen. Otro hito en la estrategia es el mantenimiento de puntos de vacunación sin cita. En este sentido, desde la Junta recuerdan que estas ubicaciones donde se puede acudir sin cita previa están destinadas única y exclusivamente para primeras y segundas dosis de mayores de 12 años, refuerzo para las personas que recibieron Janssen y mayores de 60 años. El resto de los colectivos tienen que solicitar cita en Salud Responde, app y teléfono, en Clic Salud o en los centros de salud. Igualmente se continúa administrando las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus a los menores de 12 años. En esta primera fase se han abierto las agendas de autocita para los de 11, 10, 9 y 8 años. El Ayuntamiento de Linares ha acogido esta mañana la celebración de la Junta Local de Seguridad para coordinar el trabajo entre las fuerzas y cuerpos de seguridad ciudadana que compondrán el dispositivo especial del 5 de enero. El objetivo es garantizar el buen desarrollo tanto del partido de Copa del Rey entre el Linares Deportivo y el Fútbol Club Barcelona como la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos. En esta reunión, copresidida por el alcalde de Linares, Raúl Caroaccino, y la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, han participado representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, así como miembros de la Junta Directiva del Linares Deportivo. Serán 50 agentes de la Policía Nacional los que conformarán parte del dispositivo especial para el 5 de enero en Linares, incluyendo a la Unidad de Intervención Policial y los grupos operativos de respuesta de Jaén y Linares. Son 50 efectivos los que van a estar disponibles para el partido, bueno, no solo para el partido, para desde por la mañana, desde que está prevista la llegada de los jugadores del Fútbol Club Barcelona, hasta que se marchen a última hora de la noche, ya en la noche. Son 50 efectivos, incluida la UIP y también los dos grupos, los GOR de Jaén y de aquí de Linares, que también van a estar a disposición para cualquier situación, cualquier eventualidad que se produzca. Así que un llamamiento a la tranquilidad de todas las personas que vayan a asistir, que, como digo, estamos trabajando para ello, pero también, bueno, pues llamar a la responsabilidad ciudadana, porque sabéis que nos encontramos también en plena subida de la pandemia y es importantísimo el mantenimiento de las medidas de prevención para evitar la transmisión del virus. También la Policía Autonómica va a colaborar en la parte que le corresponde y, bueno, en ese sentido creo que estamos trabajando coordinados y bien. Junto a ellos estará toda la plantilla de la Policía Local de la ciudad, con un total de 60 efectivos, un dispositivo especial de seguridad que se completará con el trabajo coordinado de emergencias, parque de bomberos y más de 20 voluntarios de protección civil, así como Cruz Roja. Y es que se da la circunstancia de que el partido se disputará el 5 de enero, día de la cabalgata de Reyes Magos. Es en este hecho donde la Junta Local de Seguridad Ciudadana ha hecho más hincapié, de tal forma que la celebración de los dos eventos pueda conjugarse en el tiempo garantizando el correcto desarrollo de ambos y la seguridad de los asistentes. La pasada semana, una vez conocido el horario del partido, el Ayuntamiento de Linares adelantó la tradicional cabalgata a las 17.30 horas. ¿Qué ocurre? Que la ciudad y sobre todo todo el centro de la ciudad se va a llenar de todos aquellos que vienen a ver el partido, de todos aquellos que salen a ver la cabalgata. Y coordinar todo eso requiere muchísimo trabajo colaborativo entre todos los cuerpos de seguridad. Yo sé que ya han contactado tanto Policía Nacional como Policía Local. Nosotros vamos a poner toda la plantilla de Policía Local como efectivos ese día porque los necesitamos a todos. Vamos a incrementar también el tema de emergencias, con el parque bombero, porque, bueno, porque protección civil, porque realmente es necesario, porque muchísima gente, además coinciden en el horario, aunque como bien hemos adelantado, o hemos dicho, hemos adelantado una hora en la cabalgata para que no coincidan durante demasiado tiempo, pero al final los itinerarios son parecidos. Estamos viendo cómo somos capaces de coordinarlo todo para que la gente que está entrando de fuera no contacte en ese momento con la cabalgata, porque se montaría. Yo creo que la policía va a hacer muy bien su trabajo, lo tienen perfectamente previsto todo el operativo y hoy lo que vamos a darles es, bueno, un paso más, vamos a avanzar un poco más para que todo se quede perfectamente coordinado, para que el día 5 sea un día como lo que todos esperamos, un día festivo, un día en el que se celebra un gran evento, un día en el que además hay una cabalgata y que para nuestra ciudad es maravilloso que tengamos tantos visitantes, que haya tanta gente en la calle, pero también hay que insistir en lo que acaba de decir la subdelegada. Bueno, vamos a ser todos un poco responsables, vamos a estar todos con mascarillas en la calle, fuera, dentro, en todos sitios, porque necesitamos ir parando e ir bajando el tema de los contactos, el tema de los contagios, que creo que hoy día, bueno, pues sabéis cómo están todos en las circunstancias en que estamos y necesitamos no parar una vez más la economía, la sociedad y eso depende de nosotros. A todo esto se suma la colaboración de la Guardia Civil, especialmente en los accesos a la ciudad y el control del tráfico. También va a colaborar la Guardia Civil, sobre todo en el control de los accesos a la ciudad, sobre todo en las entradas, los accesos a la ciudad, puesto que, claro, se prevé una gran afluencia de público no solo para el partido, sino también para la cabalgata, como sabemos también es un día de últimas compras de reyes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido y como además también el tráfico va a estar cambiado para evitar determinados itinerarios, pues Guardia Civil también va a echar una mano, nos acompaña el jefe de la comandancia, el teniente coronel Lozano, además del comisario de Jaén, de Adriano. Paralelamente, se está ultimando la configuración de los itinerarios necesarios para evitar que confluyan los operativos de la cabalgata de Reyes y el partido de fútbol. Igualmente, se trabaja en la posibilidad de habilitar un aparcamiento destinado a los asistentes del encuentro entre el Linares Deportivo y el Fútbol Club Barcelona, así como en la reorganización del tráfico para facilitar los accesos a la ciudad y al propio Estadio Municipal de Linarejos. Desde el consistorio, ya han adelantado que estos datos se darán a conocer en los próximos días. La Diputación aborda con Facua nuevas líneas de colaboración en materia de consumo para el próximo año. El diputado provincial de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de Facua en Jaén para abordar nuevas líneas de colaboración entre ambas entidades en materia de consumo de cara al próximo año. En esta reunión han participado Pedro Muñoz y Miguel Dueñas por parte de Facua. Según concreta la Diputación, en un comunicado entre las nuevas líneas de colaboración abordadas, se encuentra la utilización de los centros Guadalinfo para informar, asesorar y resolver dudas a los consumidores, tratando la problemática energética, con el objetivo de ofrecer consejos y recomendaciones para conseguir la máxima eficiencia con el menor consumo o la posibilidad de instalaciones de paneles solares en los hogares. Asimismo, en este encuentro de trabajo también se han analizado las actividades impulsadas en el marco del convenio de colaboración anual que mantiene la Diputación Ifacua. Desde el área de servicios municipales de esta Diputación, área que comprende el servicio de consumo, entendemos que la información, el asesoramiento a la ciudadanía en esta materia es imprescindible. Siempre ha sido así, pero quizás esto se ha hecho aún más necesario en esta nueva situación extraña como es la pandemia. De ahí que, desde el principio de esta crisis sanitaria, hayamos adaptado nuestro servicio de atención al consumidor. Entre otras cuestiones, hemos considerado positivo continuar estrechando y potenciando la colaboración con asociaciones de consumidores y usuarios en concreto. Hemos mantenido una reunión con Facua al objeto de dar un repaso a las actuaciones de 2021. Estas han consistido en formación mediante consejos emitidos en emisoras de radio, programas de radio o talleres y cursos online adaptándose a las circunstancias y también hemos querido establecer y priorizar actuaciones para 2022 recuperando en la medida que permita la pandemia la formación presencial e introduciendo como novedad la utilización de esa gran herramienta que son los centros Guadalinfos para informar, resolver dudas y asesorar a los consumidores tratando un tema de especial interés como es la problemática energética, consejos, recomendaciones para conseguir la máxima eficiencia con el menor consumo, instalaciones de paneles solares y cualquier otra cuestión de interés para el consumidor. La colaboración de la Diputación de Jaén con esta entidad forma parte de la labor en materia de información y orientación al consumidor que impulsa la Administración Provincial que también gestiona la Junta Provincial Arbitral de Consumo desde la que se ofrece de forma gratuita la resolución extrajudicial de conflictos en esta materia entre consumidores profesionales y empresas. La Cámara de Comercio e Industria de Linares se ha incorporado como nuevo patrono de la Fundación Estrategias. El presidente de la Fundación Estrategias y de la Diputación Provincial Francisco Reyes ha agradecido a las Cámaras de Comercio de Linares y Andújar su aceptación como patronos de la Fundación. Asimismo, ha valorado el papel fundamental a dicho que juegan las Cámaras de Comercio en el desarrollo de la provincia de Jaén. José María Villén, presidente de la Cámara de Comercio de Linares, ha declarado sentirse orgulloso de la incorporación de la Cámara a la que representa en el seno del patronato de la Fundación. Asimismo, ha manifestado que se ponen a disposición para trabajar, aportando sus conocimientos y su capacidad de asesoramiento en el ámbito de la formación. Por otra parte, en la sesión del patronato se ha acordado impulsar durante el próximo año 61 de los 62 proyectos que recoge el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén a través de la aprobación de la Carta de Compromisos de los patronos con el segundo plan para 2022. Reyes ha hecho hincapié en que el año 2022 debe ser el año de decir adiós a la pandemia, pero también una oportunidad desde el punto de vista de los presupuestos para la provincia de Jaén y para España. Asimismo, ha recordado que con los fondos Next Generation 140.000 millones de euros van a venir de Europa y van a ayudar a dinamizar la economía. Creo que es la singularidad del plan estratégico de la provincia de Jaén y es contar con instrumentos que nos permitan la evolución permanente de nuestros objetivos basados fundamentalmente en esa carta de compromisos que los patronos elaboramos cada año. El año 22 todos tenemos puestas muchas esperanzas. Esperanza, en primer lugar, en que sea el fin definitivo de la COVID-19, esta pandemia que tanto daño ha hecho y desgraciadamente sigue haciendo y hago un llamamiento a la ciudadanía a que en estas fechas tengamos ese cuidado que se tiene que tener independientemente de ese gran esfuerzo que hay que seguir haciendo por la vacunación por parte de la Junta de Andalucía y de la mano del Gobierno de España, pero también el problema está ahí y tenemos que tener ese comportamiento que nos evite intentar minimizar las consecuencias del mismo. Pero siendo esa la realidad con un nivel de contagio alto y con un miedo a esa propagación mayor que puede haber en unas fechas como la Navidad, el año 22 tiene que ser el año de decirle adiós definitivamente a esta pandemia, pero también una oportunidad desde el punto de vista de presupuesto para la provincia de Jaén y para nuestro país. 140.000 millones de euros que van a venir de Europa, que nos tienen que ayudar a la dinamización de nuestra economía, a abordar situaciones que tenemos que resolver de manera inmediata para que nuestro país y que cualquier territorio sea un territorio competitivo. La carta de compromisos aprobada en el patronato es la décima que se suscribe desde la puesta en marcha del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. En concreto, para 2022, la Diputación Provincial ha previsto realizar actuaciones en 49 proyectos del segundo plan. La Universidad de Jaén se implicará en 28, la Junta de Andalucía en 51, la Administración General del Estado en 10, los ayuntamientos de Jaén y Linares en 32 y 37 respectivamente, la Confederación de Empresarios de Jaén en 15, las Cámaras de Comercio de Linares y de Andújar en 11 y 21 respectivamente, Comisiones Obreras 7, UGT en 6, Caja Rural de Jaén en 19, Cajasur en 1, CaixaBank en 4 y las Asociaciones para el Desarrollo Comarcales que han renovado sus compromisos para 2022 en más de una treintena de actuaciones. Otro de los puntos abordados en el orden del día ha sido la aprobación del presupuesto y el plan de actuación de la Fundación para 2022. A través de una acción solidaria impulsada por la Asociación de Vecinos Los Arrayanes, un camión cargado con 96 cajas llenas de material escolar y juguetes ha partido hoy al puerto de Cádiz para llevarlos hasta La Palma donde serán repartidos entre los niños y las niñas que lo han perdido todo debido al volcán. Gracias a la iniciativa de la Asociación de Vecinos Los Arrayanes la solidaridad con los afectados por el volcán de La Palma partía hoy en un camión desde Linares hasta el puerto de Cádiz para atender las necesidades de los niños y las niñas que lo han perdido todo. José ha ido a Villalonga por el camión que está haciendo la espera a venir el camión a empezar la carga que deseábamos tanto desde el mes de septiembre último septiembre y bueno por fin llegó el gran día de que en unos días estos niños y niñas de La Palma van a recibir toda esta cantidad de material escolar y juguetes infantiles donde hemos tenido tantísimo empeño esta directiva y hasta que no lo hemos conseguido no hemos parado. Muchos han sido los que se han unido a esta llamada del colectivo vecinal linarense para ayudar a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma especialmente a los más pequeños. Pues mira hemos contado con la colaboración del Colegio San Joaquín hemos contado con SAFA hemos contado con IMICE hemos contado con todas las farmacias de Linares hemos contado con la papelería el pequeño Cis que Rocío ha sido una persona y una ciudadana magnífica Lapiblog Papelería Horta bueno muchísimos luego hemos tenido patrocinadores que no han patrocinado cartelería es que ha sido MLC es que ha sido los tres clubes de nuestros Linares aquí ha sido Pintura Robles es que ha sido muchísimas muchísimas empresas que se han comportado no las grandes como nos hubieran gustado a nosotros que se hubieran comportado los grandes centros comerciales nuestros de aquí de la localidad no han querido pues mira no pasa nada pero bueno nosotros hemos hecho una gran labor nuestra directiva ha hecho una gran labor Antonio desde septiembre que ha estado con nosotros ha estado en la carga del camión Javier Perales el futuro arcarde de Linares que se presenta por la alcaldía también ha estado aquí ayudándonos a cargar el camión estuvo con nosotros apoyándonos en el campeonato fue ellos mismos los emigrantes del partido socialista obrero español de su propio dinero embolsaron para la compra de las placas que se dio en este campeonato y nada yo solamente quiero dar las gracias a todo el pueblo de Linares a todos los ciudadanos y ciudadanas y lo hemos logrado desde muy temprano componentes de la junta directiva de la asociación con la colaboración de algún vecino de la ciudad así como de miembros del partido socialista de Linares entre ellos su secretario general Javier Perales han cargado una por una las 96 cajas que mañana llegarán a la palma cargadas de material una acción que pretende sacar una sonrisa a los más pequeños de la zona pues va a material escolar todo lo que se puede decir calpetas mochilas folios libretas boli de todo luego también van juegos para esos niños que lo han perdido todo sabemos que salía a la televisión diciendo que tenía un poquito de minutos para poder sacar sus pertenencias vamos a ponernos en ellos los padres no van a coger un juguete entonces lo que esta junta pues quiso hacer era coger lo que ellos no tenían y yo creo que estas navidades pues una sonrisa la vamos a poder sacar la junta directiva de la asociación de vecinos los arrayanes que ha estado en contacto directo con el club de fútbol La Laguna de La Palma para que la iniciativa prospere envía ahora todo lo recaudado para paliar en alguna medida los efectos del volcán en más de 200 familias de la zona más afectada Esto se va a distribuir para las 200 me parece 200 familias que hay que es que la han perdido todo no es decir que había una ni dos no son 200 familias que la han perdido todo entonces nos hemos querido porca en ese club que ha sido uno de los llanos que ha sido el que la ha perdido porque para qué se lo quiero dar a un ayuntamiento se lo quiero dar a otras personas que sabemos que no se lo van a dar a quien se lo merece entonces hemos querido volcarnos a quien verdad lo necesita Ha sido un proceso complicado aunque según apuntan desde la organización muy enriquecedor ya que finalmente han conseguido lo que perseguían Ha sido cansado la verdad que ha sido muy cansado pero al haber de cansado hemos tenido mucho ánimo mucha alegría nos íbamos a la casa diciendo lo estamos consiguiendo estamos consiguiendo recoger todo lo que nosotros queremos para lo que te he dicho antes darle una sonrisa a esos niños Los centros sanitarios de Linares han entregado los premios a los ganadores del concurso de tarjetas de Navidad El Hospital Universitario de Jaén Distrito Sanitario Jaén Jaén Sur el área de gestión sanitaria nordeste junto al centro de transfusión sanguínea de Jaén han realizado la entrega de diplomas y premios a los ganadores del concurso de tarjetas de Navidad que tiene este año como lema Navidad es motivo de reencuentro y que ha ido destinado a la participación de hijos y familiares de empleados de estos centros sanitarios de 0 a 12 años además de menores ingresados En esta edición se han establecido tres categorías de 0 a 5 años de 6 a 9 años y desde los 10 a los 12 años cada una de ellas ha contado con un premio consistente en un diploma y un obsequio mañana martes la provincia de Jaén presenta cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales tendiendo a cielos poco nubosos a lo largo de la tarde brumas y nieblas matinales temperaturas en descenso localmente notable para las mínimas vientos de componente oeste con intervalos fuertes en zonas altas En Linares las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 15 de máximo Es todo por hoy volvemos mañana martes con toda la actualidad local aquí en PTV Noticias Adiós